¡Suscríbete! Hay que seguir trabajando, que por ahí cosas mejor están viniendo. Se venía el tercero, el hat-trick, igual que Danilo. Y bueno, no se pudo, pero lo importante es que se ganó. Así es que tratar de mantener la calma, tratar de pisar tierra como lo estamos haciendo y el fin de semana tratar de ir a sus manos en el local. Universitario. Rival difícil. Primero, preocuparnos por nosotros, tratar de recuperarnos y ya de mañana pensar en la U, que no hace fácil. Un abrazo para ti, Carlos Newman, compañeros. Un abrazo para ti.